¡Gracias! 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 Porque sus aguas serán mi refugio final. La tierra es una extraña, aquí tenemos hogar. El barco es nuestra cabaña y nuestro jardín son las olas del mar. Aquí vivimos confiados, todo es seguridad, viviendo convicados. Por esa bandera, por la calavera de mi capitán. Quiero vivir en el mar, porque mi vida es el mar. ¡Gracias! Y ya sus aguas me tienen surgida del mar. Quiero morir en el mar. ¡Gracias! Y descansar en el mar. ¡Gracias! Porque sus aguas serán mi refugio final. Quiero vivir en el mar. ¡Gracias! Porque mi vida es el mar. ¡Gracias! 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 ¡Aquí!